Hola gente, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a otro vídeo más. Hoy estamos en Battle Ride, que es un nuevo título que traigo al canal. Me ha encantado y por aquí nos acompaña Sombrax también. ¡Y hola gente! Este juego es muy sencillo de entender, es muy casual, si quieres, claro, porque también tiene competitivo. Hay muchos personajes, bastante personalización en plan skins, monturas... Y también puedes personalizar un poquito tu personaje dentro de, pues, algunas cositas, ¿no? Tampoco puedes, yo que sé, cambiar una pistola por una espada, ¿no? Sus personajes tienen sus habilidades y sus cositas, pero puedes modificarlas un poquito. Como podéis ver, si le damos al modo jugar está el casual, o sea, todos sabemos cuál es. El league, o sea, la liga, que es así, pues, más en serio, por puntos y de todo. Puedes crear partidas también con bots para practicar y también está lo de las battlegrounds, que ya es, pues, otro tipo de pelea. Os atraeremos más adelante cuando, por lo menos yo, tenga más manos, ya que... Uf, perdón, gente. Soy bastante nuevo en este juego, como podéis ver, nivel 11, y ya os digo que llegáis a nivel 11 enseguida. En la información del vídeo os dejaré el nombre del juego y la página web y de todo, ¿sabéis? En fin, te puedes meter en practicar, está la colección con un montón de personajes que... Yo, por ejemplo, hoy jugaré con Jade, ya que no sé jugar con ningún personaje más. Y... Cada semana, sí, cada semana hay rotación nueva de personajes y los personajes los has de comprar con oro y todo eso. Esta moneda es la de, pues, pagando, pero esta es la que consigues jugando y todo eso. En fin, juego muy entretenido, con una cámara vista desde arriba. Aquí tenéis la personalización, que podemos tocarle skins, monturas, todas esas cositas. Y aquí están las cartitas que modifican un poco tus habilidades. Algunas cosas están en inglés, la mayoría en español, pero ya os digo, el juego hace muy poquito que está free to play. Lleva años en desarrollo, pero free to play está ahora, así que por eso también, pues, estaba guay traer un vídeo de esto, ¿no? Y ya basta de meterle caña a esto, vamos a darle una partidita. ¿Y qué te ha parecido el juego, sombras, que eres el puto fundador de este juego? Es mentira, la verdad que fui uno de los que dije, voy a construirlo. Todas las mañanas, a las 6 de la mañana, ladrillo a ladrillo, todo lo que estáis viendo. Yo te digo, aquí la verdad que nos llevó tres meses, tres meses de intenso, nada, un par de andamios, la gente también, en realidad son cartones que habéis puesto ahí. No, pero no digas eso, hombre. Lo jugué en su día, jugué una partida de calidad, tampoco le di mucha caña. Es un juego muy, como tú dices, o puede ser casual, o para ti puede ser hardcore, pues dedicarte a liga, subir el ranking, seguramente hagan torneos. Y muy entretenido, dos versus dos, o un tres versus tres arena, o la parte de Battleground, que tú dices, como dices, pues ya lo enseñaremos en un vídeo. Y vais a ver, pues, como la liamos mucho, somos los putos amosos. Pues sí, porque yo la verdad es que sé jugar muy poquito este tipo de juegos, y la verdad es que llevo un día y medio, dos jugando, así que tampoco esperéis mucho. No sé ni qué hacen muchos personajes. Este se hace invisible, ese maguete tira hechizos, tiene stuns, sé que más o menos tiene cosas, pero... ¡Oh! Ahí está. Mi click derecho stunea, por cierto. Vale. Vamos a pasar de este, porque no me interesa... Esto que he hecho es un poquito bestia, pero... ¡Uh! Metamos el espadachín, que ya está un poquito en la mierda. Ahí estamos. Buenísima. No veo al mago, ¿no? Ah, vale, aquí está. Más o menos por aquí. Ahí estamos, ¡oh, Dios mío! Me quedo con el orbe. Y... bien. Bien. Sorprendentemente bien, ¿vale? Vamos a jugar unas cuantas partiditas, y ya os digo... Bueno, apretó tabulador para que veáis las estadísticas, a ver si me acuerdo de hacerlo en todas las rondas. Y ya os digo, cuanto más apoyéis este vídeo, pues a partir de ahí ya veré si doy por culo a Sombrax para hacer más vídeos, o si los hago yo o no. Todo va a depender de vuestro apoyo, ya os digo. Si veo mucho like, mucho comentario, pues para adentro. Si veo que no, pues jugaré fuera de cámara, y si me apetece ya os traeré algo. Y punto. Venga, vamos con la siguiente ronda. ¿Cómo se tira el mago, no? Ostras, pues sí, sí, a mí a este tío... ¡Oh, madre mía! Casi me reflejas tu habilidad. A por el maguete, ahí, ahí, a full. ¿Dónde está? Delante. Tengo dos tp, ¿eh? Cuidado. Vale, me hago invisible un poquito. A ver, no le he dado, pero porque me lo ha esquivado, no por nada más. ¡Uepa! ¿Estún? Sí, señor. Por cierto, no utilizo el silencio mucho porque no me acuerdo de que lo tengo, ¿vale? Epa, cuidado. Ah, le has dado. Madre mía, en Sombrax. Me cago en todo. Me la ha liado muchísimo ahora. Me ha saltado en la boca, gente. Me ha reflejado justamente el disparo. Me la ha liado muchísimo el cabrón. Mierda. Mi idea era reflejárselo, pero... Ahí estamos. Eso de que esto me, aunque no bloque... ¡Hala! ¡Qué cabrón! Te ha sacado fuera. ¡Qué buena! ¡Ah, qué cabrón! ¡Oh! ¡Ese es mi pre-made! ¡Madre mía! ¡Ese es mi pre-made, tú! ¡Dios mío! Lo he intentado sacar fuera también, pero... Con el puñetazo, pero... No ha salido. Me ha metido el parry. ¡Madre mía! A mí me la ha liado muchísimo. El parry es muy cheto, ¿eh? Porque no la había pegado y me ha metido el stun igualmente. Ya, es verdad. O sea... Aquí, gente... Ya os digo, hay muchos personajes más. Yo no puedo cambiar de personaje porque no sé jugar con los otros y para hacer una paquetada y que no veáis nada... Prefiero que hoy veáis bien a Jade y si apoyáis el vídeo, pues ya... Ya practicaré con otros personajes. Yo me estoy cargando a este como puedo. Vale, me pongo en invisible. Voy, voy, voy. Vaya. Ahí estamos. Venga, muerto. ¿Dónde se mete? Ahí, silenciado. Madre mía, no llego a fallar yo. ¡Uh! No, el tío está aguantando, ¿eh? Sí, tío. Matalo ya. ¡Uf! ¡Dale! A dar vueltas. Mira, eso me había quedado ahí en el aire con la espada. Madre mía. Pues, gente, es un poco lo que hay, ¿no? O sea, no sé jugar mucho, fallo cositas... Ya os digo, entre ayer y hoy es lo que llevo jugando y tampoco os creáis que he jugado mucho, la verdad. Solo he jugado con Jade y ya está. Pero no sé, es un juego que me ha gustado mucho, sinceramente. Es muy entretenido, me lo pasé de puta madre el primer día que me puse a jugar y eso. Y vamos, es la leche. Por cierto, por cierto, aquí podéis abrir cofres y todo eso. Que fijaos, vamos a abrir este, que ha sido casualidad subir de nivel y he dicho, pues sabes qué, no lo abro y lo voy a abrir con vosotros. ¿Veis? Ahora le damos aquí y ya está. Y nos han dado una piruleta, que le van a dar por culo un poquito, y arma rara. Bueno, a este personaje no sé ni cuáles, que ya os digo, no estoy muy informado de todo. Tu sombra se va a cambiar de personaje, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Cuidado que se masca la tragedia. Sí, es verdad, ¿eh? No, hombre, no. Iba a decirte, coge el que tú quieras. O sea, a mí me da igual. Yo, gente, ya os digo, de esta no puedo salir, porque si ya manqueo con esta, que se supone que es mi main, si puedo llamarlo main, algún personaje de los míos, pues... Imaginaos lo que haría con los otros. Esta, por ejemplo, pues fijaos, le puedes cambiar el color a la skin, para que tenga el pelo de otro color, todo eso. Y hay bastantes más skins. Ya os digo, yo tengo esperanza de que este juego avance, que la comunidad crezca, y que hagan torneos y cositas, porque lo cierto es que tiene potencial este juego. Yo lo veo guay, el jueguito, ¿sabéis? A ver, vamos contra la pelirroja buenorra, y contra mi clon. Pero esa es falsa, ¿eh? Yo soy la verdadera. Esa es falsa. Hay que ir a por tu clon. Vale, pues vamos a por mi clon. Esta es muy puñetera, porque si no recuerdo mal, tiraba un martillo, te stuneaba... No sé qué más tenía, la verdad. A voltear el suelo atrae a todo lo que hay cerca. Es decir, que si vas invisible y pasas cerca, te atrae. Uy, entonces me hace todo el counter. Ya, esa es la ulti del Sombrax. No, pero en verdad... ¡Toma! ¿Qué haces? ¡Cómeme la mierda! ¿Qué tiras ahí al zurullo? ¡Mira ella! ¡Damn! Me recuerda un poco a Hulk, pero más feo, que es complicado. Joder, yo te digo. Le saqué una skin verde. A ver... Ahí está, la tira del caballo. Cuidado que van a por ti, ¿eh? No, ya lo veo. Ahora van a por mí, de repente. Madre mía, me van a reventar. No puedo hacer nada. Me han bajado muy rápido, tío. ¡Guau, cómo revientan! La mierda, ya. Madre mía. Esta tía es mucho mejor que yo. Ha jugado bastante mejor que yo. Bastante más, sí, sí. Madre mía. Más del doble del daño que yo. Que ya os digo. Un poco jodido, la verdad. No puedo ir a por ella porque la de los truenos me atrae. O sea, tengo que esperar a que tú le claves el stun. Y voy a intentar pegar un buen clic derecho o algo. Porque si no... Sí, te la tendría que stunear, pero... Esta vez no llegaba, tío. O sea, ya está la verdad. Está complicado. Vale, le he metido el tiraco. ¡Guau, cómo viene a por mí, chaval! Nada, nada, nada. Madre mía. ¡Guau! Si le pego mientras está en eso... En estático. En estático no le hago nada. ¡Guau! Me lo ha quitado, pero la mato. Genial. Uf, me lo ha esquivado. Vale, le he dado. Ahí, le he dado yo también. Yo es que estoy en la mierda, tío. ¡Buena! Ese sombras, loco. Hay a uno de vida, todo fuerte. Joder. ¿Y a qué cara tiene el tío? Está ahí. Se acaba de despertar. Está el tío que no va. Gente, ahora sí que me he portado. Ahora sí. Ahora sí que me he portado. Venga, es que ahora he ido un poquito más cagado y pegando más clics derechos y todo. Tío, uno, fight. ¡Venga! Vale. ¡Más! ¡Más! Yo la he matado No puedo cancelarla No podía cancelar la mierda de Ulti, tío Guau, me la ha quitado Esta es que eso me ha dado, tío No puedo hacer nada Estoy abajo, mi pelotilla debería estar abajo Sí, sí, estoy yendo por ella Joder, pero es que Sin verme me pega, ¿sabes? A ver si se la lío No No, que va Que no, no puedo hacer nada Estaba full vida y... Que va Es que sin verme me pega, tío Me hace un counter brutal Sin verme me pega y me atrae Las dos cosas Puesto como un pan Madre mía A ver si podemos remontar Es que encima el tema de... Los personajes, los grandes que son y de todo Tú imagínate, para pegarte a ti Tampoco tienen que hacer mucho, sinceramente Es que encima esta les mete escudos también Guau, me han puesto... Me han puesto finísimo Es quedarse corto Guau, estás reventadísimo Ya, ya Pero es que no puedo hacer nada Sí Bueno, la otra está a poquita salud Dale Las culitas de ahí delante Ahí estamos Vamos sombras Creemos en ti Es que le estás pegando con todo Y aún así Te está igualando el trade ¿Sabes? Buena El puto amo sombras Y ya está Y te callas No, te callas Y ya está, ¿vale? Madre mía Menudo carro me está pegando en sombras Eh, pero mirad a la otra La otra tampoco ha hecho mucho, ¿eh? Los melee Hay un tío O sea, el espadachín que llevaba sombras antes Es que está muy roto contra los personajes de rango Como el que llevo yo Pero es que hay un lancero Que es peor No sé Lo que me gusta de este juego Es que, a ver Algún personaje destaca del otro Eso es preciso Pero no hay ninguno así que digas Que brutalidad ¿Sabéis? Todos están Más o menos Igualados La otra no pega Bueno Me cago en su padre Es que sin verme Me hincha No sé por qué La otra ha tardado tanto en entrar A combate, la verdad Ahí estamos ¡Oh! ¡Oh! Bueno, yo te la dejo Uf, pues no sé Qué decirte yo Uy, casi Casi le doy ¿Habéis visto cómo le ha dado con Con el solomillo ese en la boca? El sombras Le he dicho Tienes hambre Toma de esta Y se la ha llevado Pero vamos Si tienes hambre Pues cómeme el solomillo Algo habrán tenido Por chat o lo que sea Y ha dicho Ah, sí Pues te quedas tú sola No sé Lo mismo Lo tenías muy fácil Y mira la que has liado Pues podría ser Podría ser que se hayan flameado O algo Bueno, gente Echamos la última Que ya habéis visto el jueguito Los hemos enseñado un poquito Por encima Tampoco quiero que el vídeo sea Una bestialidad Quiero que disfrutéis De él y de todo Y si veo que os gusta Pues ya meteremos ahí Más partidas Sí, total Por jugar no será, gente Y ya os digo Este juego Para cuando estás Un poco cansado De los demás juegos Te metes aquí Y te echas Dos o tres partidas Está guay Y el tema de El competitivo No está muy avanzado Eso hay que decirlo Porque No hay streamings Así en plan Oficiales Del juego y eso Pero bueno Yo supongo que es como todo Si apoyan el juego Pues harán más cositas Ahora de momento Hay ranked Puntuadas No sé exactamente Qué rangos hay Porque Con lo malo que soy Tampoco me he interesado Mucho en eso De momento Pero vamos Que sí Que Si lo apoyáis Bueno, si lo apoyáis Si lo apoya la gente Quiero decir Supongo que sí Que harán más cositas A ver si entran estos Ahí, ahí Vale Estoy cogiendo la build Predeterminada Porque Probé una En plan Para curarme Y eso Con un poquito Más de sustain Pero Ya os digo Como no juego bien Todavía al personaje No puedo probar Cosas bien Así que De momento Lo que me Lo que me diga Vamos a por Mi clona ¿No? Sí Sería la idea Vale Vale La frente Sí señor Menudo reflejo Le has hecho Vale Vale Que me llevo el orbe Buena Ostras Se me olvidaba Stun Este está Un toque No se honesta Nio tampoco Si te soy sincero Uff No sabía Si me iba a pegar O no He dicho Mejor Salto Y ya está ¿Sabes? Ahí estamos Esa La rana Que la llamo yo La rana mutante Es que cuesta De ganarle Cuesta bastante Porque Creo que tiene Dos saltos Un invisible Un stun La ulti es veneno Y Es que Los saltos Los tira donde Él quiere Y yo que sé Dos saltos Invisible Corre rápido Bastante movilidad Más el stun Es que Es complicado De matar Se me ha olvidado Apretar tabulador Gente Lo siento Bueno Vamos a ver Ah tío Oh Que buena Ahí estamos Genial Voy a pillar Salud Le he dado Madre mía Cómo le has puesto De mí aún me quedaba La ulti Y todo Madre mía Qué paliza Tú Pero es que El sombras Con el pecho Lobo ahí Reflejando Y de todo Madre mía El tío Cómo está de fuerte Se ponen a tocarme El pecho Y no ve Se quedan solos Qué suavito está A ver Mira qué pechotes Tiene esta Sabes Para hacer un Qué tiraco Le he dado Esta está un toque Bueno un toque Está bastante bajita Me ha parado La ulti Creo Ah no No había llegado A tirarla Justamente Por el único sitio Donde no había disparado ¿Sabes? Se había ido Madre mía Por no haber estado mal Las partidas Gente Pensaba que sería Infinitamente peor La verdad Hay el tabulador Madre mía Siempre se me olvida Bueno ahí Ah mira no No hace falta Fijaos La ronda 1 La 2 Y la 3 Ahí las tenéis Gente Para que le interese Cuanto he manqueado hoy En fin gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muy cortito Lo sé Creo que 20 minutillos Pero creo que es suficiente Para ver el juego Supongo En fin Os he enseñado todo esto Así que aquí podéis ver Las habilidades Leer lo que pone Y todo el rollo Que está en español Así que está genial Y bueno Espero que os lo habéis pasado bien Y nos vemos en los próximos vídeos Chao